qué tal a todos bienvenidos esto es habito y un nuevo vídeo de abriendo figuras bien y como pueden ver la figura que tenemos para hoy es este gremlin de gremlin 2 de new batch ultimate brain de la marca neka y antes de empezar con este vídeo gracias a todos por el aguante por el apoyo a aquellos que son nuevos los invito a que se suscriban al canal y le den like a los vídeos así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales dicho esto vamos con este vídeo de review enseguida rápido hermosa la caja en realidad es una foto de la figura pero está muy pero muy linda muy solicitada de esta figura de los gremlins en su línea ultimate como podemos ver de costado dice gremlins de new batch ultimate brain y en la parte de atrás tenemos varias fotos de la figura con sus distintos accesorios acá lo mismo la cajita dice gremlins y no hay mucho más para agregar en la parte de abajo en el carril toys etcétera etcétera lo de siempre son de las ultimate o sea que abrís tipo librito tenés una foto de la figura y una ventanita en la cual podemos apreciar a la figura con su ropa de tela y casi todos sus accesorios a todos los accesorios se ven bien a través de esta ventanita eso es todo en cuanto a la caja en cuanto a la figura vamos a abrirla y una vez que sacamos el blister vemos que hay un fondo simplemente de color violeta y en cuanto a lo que es el blister vamos a apreciar todo lo que nos va a ofrecer la figura como digo con ropa de tela esta recipiente típico de propeta no es que se le dice o algo así para los químicos una pipa y una este cómo se le dice esto es una no es una jeringa como tal pero bueno una jeringa y después tenemos dos manitos intercambiables eso es todo en cuanto a accesorios vamos a ir viendo cada uno de estos bien más vamos a ver un poquitito no ahí estamos con un poquitito de luz acá vemos esta propeta con una etiqueta que no se ve nada con una etiqueta y tiene un relleno de plástico verde simulando ser un líquido verde y esto es todo tipo acrílico está interesante está lindo no hay tampoco mucho para agregar pero está bien después tenemos está como les decía a mira esto yo no sabía esta inyección había dicho no jeringa que está muy bueno ahí digamos eso simularía ser un líquido tiene ahí para meter los dedos pero a su vez esto se saca imagino que está hecho para esto porque pongas le regules la distancia estaba muy bien súper chiquito pero está bien hecho tienen marcadas las líneas ahí con la medida este esto es que un solcito no era nada sí tiene su etiqueta y en la pintura plateada que simula ser metal está bien está bueno buen accesorio y esto que esto me encantó porque aparte te va con este queda muy grande no se queda enorme una pipa que está muy pero muy pero muy buena muy linda el detallito pintado y el plateado muy muy linda está bueno esto no lo había visto hasta ahora en ninguna figura muy linda y después como dije tiene dos manos son enormes dos manitos qué no servirán como para agarrarnos donde deje esto es siempre plástico blando bastante blando y esto te va a servir para esto no o para ponerlo sujetando esto por ejemplo la verdad que está bien lo que es la pintura está muy buena y el esculpido genial como siempre y ya tenemos que pasar a la figura como tal la verdad que está muy linda lo digo siempre en cada figura que la que los personajes vienen con ropa de tela la ropa de tela suma muchísimo es cierto que ahí no se aprecian detalles de pintura o esculpido pero cuando está bien hecha es otro cantar está muy bien diseñada muy bien hecha está este trajecito también sus lentes sus gafas que no se pueden sacar están agarrados si bien esto se mueve un poquitito no es un accesorio aparte viene ya pegado al al cuerpo la boca no se abre ni nada está genial miren lo que es este gremlin qué buenísimo que está papá la verdad que está tremendo todos los detalles mirá esos ojos madre mía todos los detalles tiene excelente y como dije la ropita de tela la tela está muy buena es de buena calidad debajo de esto tiene un velcro para simular que está agarrado con ese botón esto también es de tela una tela más ya gastizada si uno quisiera creo que se lo podría sacar todo el trajecito no le veo sentido pero para ponerse a investigar puede llegar a ser entretenido está muy bien muy bien yo lo voy a analizar digamos lo que se ve muestro que está todo pintado y esculpido como dije si le sacamos la ropa va a estar todo el cuerpo pintado y esculpido pero lo vamos a analizar así con la ropita que es como viene la figura y como se va en la mayoría de los casos a exhibir y o presentar está genial empezamos de abajo miren qué lindo como lo han pintado como siempre como a todas las figuras de gremlin ahí te viene con dos orificios para poner un peg ahí una base estas manos creo que irían más para esto no o no como para poner los dedos ahí o nada que ver podría ser cualquiera de las dos en realidad en realidad la otra mano también podría ir así bueno esta es una forma de ponerlo pero creo que con la otra ah no no porque le quedarían demasiado separados los dedos también estas manitos serían ideal como para este sujeto ponerlo sujetando esto bien como decía los piecitos muy bien esculpidos y pintados la tela con las costuras está muy bien hecha mostramos de nuevo las costuritas muy prolijito todo acá algún que otro hilito suelto el velcro esto como dije es una telita más elastizada vamos a ponerlo ahí la verdad que se ve genial toda la colección de gremlin sigan sacando gremlin porque hay que seguir teniendo nunca son suficientes están muy pero muy copados lo que es el rostro está genial como lo han esculpido y pintado muy muy bueno si podemos enfocar mejor los lentecitos están espectaculares vamos a ponerlo en este caso no sería tan válido pero para que vean como se ve al lado de otras colecciones esta figura mide exactamente donde está el centímetro así paradicto este gremlin mide 16 centímetros como 1,2 ponele y así se va a ir viendo al lado de otras figuras como es este He-Man de Mattel este Iron Man de Diamond Select Toys al lado de un Batman como este de Arkham Knight de McFarlane Toys al lado de este Iron Man de Marvel Legends Series este ya más bajito y al lado de un Mayfix se ve así como para que tengan noción después bueno el que ya colecciona gremlin no hace falta no necesita todos esos datos pero para el que no sabe bueno eso es lo que mide y así se ve al lado de otras colecciones en cuanto a las articulaciones así me enfoco a ver que se puede hacer bien la cabeza puede hacer este movimiento hacia arriba hacia abajo es muy poco puede girar de esta manera y lo que sería la inclinación sería esta muy poquita el giro te queda así está bien ya si lo pones así te queda más raro pero con un leve giro así te va a quedar bien puedes cambiar la pose mirando hacia un lado hacia el otro te va a quedar en una posición natural en cuanto a los brazos es decir y después la inclinación sería esta también bastante reducida en si va a ser una figura que va a tener menos rango de articulación por la tela pero bueno puede levantar los brazos hacia los lados después usando este saquito va a poder subir el brazo hasta ahí ya después si no va a tirar mucho puedo rotar desde los hombros tiene cuántos puntos de articulación dos puntos de articulación igual que todas las figuras de Gremlin pero ojo porque esto ya va medio medio puntiagudo entonces no lo vamos a yo toqué un poquito acá no sea cosa que se rompa el trajecito que está hermoso este sería el rango y el ángulo al que llegaría igual está bien sería como una articulación simple está está bien después en cuanto a las muñecas las puede rotar de esta manera y tiene una bisagra con la que podemos inclinar hacia adelante hacia atrás esto pasa siempre que se despinta un poquito o si lo pones así hacia arriba y hacia abajo en cuanto al body bien esto está agarrado al pantalón o va por debajo me parece que está agarrado al pantalón el torso no se puede hacer nada acá muchachos lo he intentado hace unos segundos quizás ya que darle calor puede ser pero no se puede hacer absolutamente nada no tiene ningún tipo de movimiento en lo que es el torso ni en la cadera es como si fuera una sola pieza y en cuanto a las piernitas el pantalón no nos va a dejar abrir las piernas más que esto hacia los lados hacia adelante si puede ser que lo suba más hasta ahí ponele la rodilla la puede flexionar acá no hay un aparente peligro de rotura de ropa igual siempre esto con mucho cuidado por favor y obviamente hacia atrás también la puede llevar un poquito como para ponerlo en una pose no sé caminando se podría llegar a hacer eso en cuanto a los pies bueno después tiene rotación del muslo hacia adentro y hacia afuera en el pie lo mismo en realidad tiene inclinación tiene una bisagra para inclinar hacia arriba y hacia abajo con este rango reducido y tiene como mencioné antes el orificio para un peg es decir en lo que es articulaciones está bastante limitado pero la verdad es que no sé qué tanto se me ocurriría hacer a mí con este gremlin y teniendo en cuenta los accesorios que trae digamos es como que sacrificas estética por movilidad no le veo si bien es cierto que es quizás menos articulados que otros gremlin o lo noté yo así a lo mejor sí y simplemente hay que darle calor pero no lo veo mal es decir se ve genial ya tenés para articular los otros y este se lo ve genial con ese traje de tela a mí por lo menos me gusta mucho habrá quienes es más recuerdo que me han comentado que no les gustaba eso y decían no porque no se puede hacer mucho porque no sé a algunos les gustará sacarlo y empezar a posarlo y probar las articulaciones está más limitado más allá de lo que dije del torso está limitado el traje te limita pero sigue siendo un figurón para mí no sé me encantó como como luce todo lo que lleva ropa de tela resalta realza un montón la figura y los accesorios también están más que buenos ponerlo ahí con la pipa es una locura no me vas a decir que no se ve genial está tremendo muy muy bueno no sé díganme ustedes qué les parece no debería tener esas fallas no me importa que tenga esas fallas Mezco tiene ya sabemos que son figuras con ropa de tela y sin embargo muchos vienen muy bien articulados NECA incluso la línea Clout no está tan limitada pero bueno dependerá de no sé de cada diseño también eso así que nada díganme qué piensan en los comentarios que los iré leyendo dicho esto finalizo con el video me despido no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo video chau chau